Buenas, saludos a todos. Hoy vamos a dar las tablas de multiplicar. Tabla del número 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Y 1 por 10, 10. Como vemos, todo número multiplicado por 1 da ese mismo número. Vamos ahora por la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Y 2 por 10, 20. Bien, vamos con la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10, 30. Vamos con la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Y 4 por 10, 40. Vamos con la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Y 5 por 10, 50. Bien, vamos con la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 46. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10, 60. Vamos con la tabla del 7. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Y 7 por 10, 70. Vamos con la del 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 42. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 8, 80. 8 por 10, 80. Vamos con la tabla del 9. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 6, 54. 9 por 7, 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 por 1, 90. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 30. 40. 50. 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 90. 100. Espero que les haya gustado. Mucha suerte y a por todas.